En una tarde En una tarde llena de un sol resplandeciente Conocí una morena que hoy recuerdo por siempre Y al ver su figurita se me clavó en el alma Y siendo tan bonita me ha robado la calma Y al ver su figurita se me clavó en el alma Y siendo tan bonita me ha robado la calma Señor yo te suplico que nunca me la quites Porque ella es mi consuelo y toda mi ilusión No ves que moriría de pena por su amor Porque ella es la alegría que hay en mi corazón No ves que moriría de pena por su amor Porque ella es la alegría que hay en mi corazón No ves que moriría de pena por su amor En una tarde llena de un sol resplandeciente Conocí una morena que hoy recuerdo por siempre Y al ver su figurita se me clavó en el alma Y siendo tan bonita me ha robado la calma Y al ver su figurita se me clavó en el alma Y siendo tan bonita me ha robado la calma Señor yo te suplico que nunca me la quites Porque ella es mi consuelo y toda mi ilusión No ves que moriría de pena por su amor Porque ella es la alegría que hay en mi corazón No ves que moriría de pena por su amor Porque ella es la alegría que hay en mi corazón